Buenos días, nuevamente tenemos de visita al profesor Julio César Muñoz, presidente municipal de Saucillo. Buenos días, presidente. Buenos días, buenos días a toda la gente que nos ve a través del diario La Región. La Región. Siguen los preparativos para las ferias de San Marcos y en ocasiones pasadas hemos estado platicando en las visitas anteriores que usted tiene, que han tenido que adecuar algunos casos al respecto, profesor. Así es, efectivamente, las ferias que tradicionalmente se hacen el día 25 de abril, porque así lo marca la tradición, desafortunadamente esos días en los cuales nosotros planeamos hacer las ferias, coinciden con los días de la Semana Santa. Entonces, nos hemos visto la necesidad de cambiar esos días una semana antes. En lugar de que empezara el día 21, que es Jueves Santo, viernes 22, bueno, vamos a cambiarla a Jueves 14, continuamos con el 15, 16 y culminamos el día 17, domingo 17. Eso sería las fiestas patronales. Las fiestas patronales. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. El día 14 vamos a tener ahí el arranque, el inicio, con presentación de grupos locales, cantantes locales, presentación de algunas escuelas, la entrada es totalmente gratuita, donde hacemos la invitación a todo el público que nos acompaña, todo el público de la región, del estado. El día siguiente, el viernes, vamos a tener ahí la presentación de grupos locales, el grupo Caballo Dorado y algunos grupos que van a alternar con ese grupo conocido, el grupo Caballo Dorado. Ahí vamos a tener la venta de boletos, donde el costo para los niños va a ser de 10 pesos, adultos 30 pesos. Al día siguiente, sábado, el sábado 16, tenemos también grupos locales, algunos grupos de reconocida talla alternando, que van a alternar con el plato fuerte, que va a ser la presentación de Mimoso, Mimoso y su banda. Mimoso fue el vocalista de la banda El Recuerdo, entonces él va a estar presente el día 16 de abril. Y el día siguiente, el domingo, que es cuando culminamos, va a estar ahí presente Danny G, van a estar presentes eventistas locales, un ambiente totalmente familiar. Ahí el costo disminuye adultos 20 y los niños 10 pesos. También decirles que lo que va a ser el sábado y el domingo vamos a tener Derby de Gallos, ahí en el interior de las ferias. El costo por entrada va a ser de 50 pesos para la gente que entre a los gallos. Y también el mismo 17 de abril, por la mañana, vamos a iniciar una tradicional cabalgata, cabalgata que parte de Estación Conchos. De Conchos salimos rumbo a Puerto del Toro. De Puerto del Toro nos traemos a parritas, de parritas a Gondecarros y de Gondecarros nos vamos al Mezquital. Ya de Mezquital arribamos a la cabecera municipal, haciendo un recorrido muy campeano, muy familiar, en donde toda la gente, pues esta mitad de todos los jinetes, hemos tenido una audiencia muy buena en las cabalgatas de Sausillo. Decirles que la cabalgata pasada, que fue en octubre, en el aniversario de la Fundación de Sausillo, tuvimos alrededor de más de mil jinetes. Creemos que las cabalgatas de Sausillo, bueno, la gente es de campo, la gente tiene su caballo y aparte mucha gente que le gusta ir a Sausillo, miren, muchas partes del Estado y hay muchos caminos que recorrer por Sausillo. En octubre lo hacemos de vía vista rumbo a Sausillo y ahí son varias comunidades que vamos pasando. Y en abril cambiamos la partida para que se abarque otro tipo de comunidades del municipio de Sausillo y con eso abarcar más la cabalgata a todas las comunidades de Sausillo. Entonces eso culmina el día de la cabalgata. Pero también decirles que para engaranar, para darle un realce en más la belleza, la belleza de Sausillo está organizando el concurso Señoritas Sausillo 2011, el cual ya empezó. Ya empezó, de hecho ahorita ya está el concurso. Ellas iniciaron para, este domingo pasado tuvieron una visita a la presa Rosetilla, donde las 11 señoritas que están participando dieron un paseo por esas maravillas naturales que tenemos en el municipio. Se dieron ahí un paseo en lancha, se tomaron varias fotos. Esto con el fin de que ellas vayan conviviendo y se vayan preparando para la final, que va a ser el día 9, el 9 de abril en el Auditorio Municipal de Sausillo. Ahí ya se va a determinar. Ahí se determina. Este domingo 3 se van a presentar ahí una estrenada de la presidencia, un ambiente familiar, un ambiente donde van a estar conviviendo, van a hacer un desfile por las calles de Sausillo y creo que eso nos va a dar el marco para que lleguen bien fortalecidas cada una de ellas, lleguen bien preparadas, se nos van a hacer algunas preguntas de interés común para todas ellas y con esa sabiduría que tienen, con esa experiencia que están logrando tener, bueno creo que cualquiera de ellas puede tener títulos señorita 2011, la actual señorita Chihuahua, rostro Chihuahua, es la actual Sausillense Brenda Lejano, ahorita está participando con el grupo de señoritas, dándoles, compartiéndoles su experiencia, ayudándoles en los ensayos, a modelar, a terminar, todo eso que fortalece mucho a las que van a participar. Y eso también dentro del marco de las ferias, se van a presentar en las ferias ya cuando inician las ferias, ya vamos a tener nuestra reina, señorita Sausillo directa que se va a presentar también en las ferias. Gracias.